Todos me dicen loco, nadie sabe que es por tu amor No sé, nadie lo sabe en poco, lo que pasa de donde en mi corazón Nadie sabe de tus lindos ojos Nadie sabe que muero por vos Loco, loco, loco de amor Loco, loco, loco por ti Loco, loco, loco de amor Loco, loco, loco por ti Agarre, 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 agarre Agarre, agarre Esta es la parte que tú ves, vos va a tomar agua Para que se haga esa cosa, no sé qué decirse va Vuelve a su propia línea, pero es tarde para ti, así te lo digo Porque cuando soñéme, cuando mi amor te aprendí a decirte con mi amigo Vuelve a su propia línea, pero es tarde para ti, así te lo digo Porque cuando soñéme, cuando mi amor te aprendí a decirte con mi amigo ¡Vamos! ¡Eso! Caballito, caballito Para los encendidos lo que es caballito, ¿no? La cumbia no tiene idea La mejor Feliz de mi amor, tranquillosa, feliz de mi amor No tendrás perdón, cabrillosa, no tendrás perdón Feliz de mi amor, cabrillosa, feliz de mi amor No tendrás perdón, cabrillosa, no tendrás perdón Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los muertos, solo mirar Yo todo creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciéndola, luciéndola, luciéndola Luciéndola, se siente y se apaga sin cesar Luciéndola, luciéndola Vuestro día cuando aprendas Y yo como un coro creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciéndola, luciéndola, luciéndola Todo se siente y se apaga Luciéndola, luciéndola Vuestro día cuando aprendas Luciéndola, luciéndola Como se enciende y se apaga Y se apaga Como se enciende y se apaga Y se apaga Sin cesar Subirle al tren Muchas gracias